Y mueve la cintura, y mueve la cadera Vamos a seguir bailando señores Somos Agua Dulce Para que lo goces, disfrutes, suena Corazoncito Oye guapa Oye que rico ver aquí Mira como lo gusta ¡Vaya! Mi vida, mi mundo, eres tú El agua que calma mi ser De día tu calor me das Pero que tú la luz me va Iluminando mi camino Mi vida, mi mundo, eres tú El agua que calma mi ser De día tu calor me das De noche tu la luz me va Iluminando mi camino Jamás Jamás Podré no olvidar Jamás Tu forma de amar De día tu calor me das De noche tu la luz me va Iluminando mi camino Para todas las ciegas ¿Dónde está? Yo estoy a la ciega Yo estoy arriba Muévete, muévete Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una tienda y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte así Hay lo que estoy sintiendo para amarte así Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una tienda y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte así Hay lo que estoy sintiendo para amarte así Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Agua dulce ¿Por qué quieres ser ciega? Si te arriba todo el mundo con la mano para arriba Tan solo tiene mi teléfono Y nada más No solteras para arriba Y arriba la mano para la soltera Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Yo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos Llámalo ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas te estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no confesas? ¿Por qué no confesas? ¿Por qué no confesas? ¿Por quién estás hablando? Quiero oír Quiero oír Quiero tu voz Quiero oír Quiero tu voz ¿Por qué no confesas? ¿Por qué no confesas? ¿Con quién estás hablando? Quiero oír Quiero oír Quiero oír Quiero tu voz Quiero oír ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló mi amor? Contesta por favor ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estarás? ¿Tú pa chuculú? ¡Dame chuculú! ¿Seguro? ¡ yaşamuha, iguelú! ¡Lunf! Y ahora vamos a gozar ¡Móvese! ¡Muévete! ¡Muévete muévete Godacer! ¡Dale! 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 Era noche que cambiase toda mi vida Dime dónde es aquel amor que contigo firmó Mi mente guarda grabado días felices Que vivimos aquella tarde como dos niños Porque no vienes, porque no vuelves aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena yo te esperaré Porque no vienes, porque no vuelves aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Si aquí me espero yo, aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Si aquí me espero yo, aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? 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 ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal!